¿Qué es la reclamación a gritos y a una sola voz que hace el Departamento del Cauca para la defensa de la vida, para la protección del territorio, la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la paz? Nos hemos citado todos los sectores, todos los actores, desde las distintas convicciones, desde las distintas maneras de pensar, a construir un documento que nos genere una ruta para hacer un llamado a los grupos al margen de la ley de rechazo a la violencia en el Cauca, pero también un llamado al Gobierno Nacional de acercamientos para un tratamiento diferencial. Reconocemos, han habido inversiones, pero siendo el Cauca un departamento de rango medio, es mucho más lo que falta por hacer que lo que hemos hecho y por eso hacemos esta gran convocatoria. Muy contento, como ustedes han podido ver, ha habido participación activa y en instantes estaremos sacando ya las conclusiones de este acto que termina siendo histórico, porque repito, a una sola voz estamos defendiendo la vida y la paz. Lo importante es la respuesta que tuvimos de la gobernación cuando nosotros como sector productivo dijimos con el documento inicial que se presentó que no nos sentíamos representados y que había temas con los que no estábamos de acuerdo, el gobernador nos aceptó, nos recibió y hemos estado trabajando y el ejercicio de hoy fue un ejercicio de todos, fue un ejercicio en el que queda claro que tenemos que encontrar un enemigo común y ese enemigo común que ya lo tenemos identificado tiene que volverse hacia ese punto hacia el cual nos tenemos que enfrentar todos como sociedad. Nosotros, ¿por qué estamos aquí como sector productivo? Porque la mayor inversión social que tú puedes hacer es esa inversión en un trabajo digno, en una fuente de ingresos digna para una persona, entonces mientras más ingresos pueda tener esta persona, mientras más pueda crecer, más le voy a arrebatar a ese enemigo y más voy a poder impactar positivamente la sociedad. Entonces, si nosotros logramos todos unirnos en esta lucha por la vida, básicamente no solamente vamos a buscar esa inversión social en ese individuo caucano con mejores ingresos, con mejor capacidad de vida, sino que también vamos a mostrarle al país y al mundo que podemos sacar este departamento adelante. Somos un departamento absolutamente resiliente, tenemos cuando en el primer trimestre de la pandemia, cuando el país estaba cayendo un 17%, 18% del Cauca caía solo un 11%, o sea, tenemos con qué, tenemos con qué, eso lo tenemos que proyectar, tenemos que mostrarle a la gente de afuera que invertir en el Cauca es rentable y que podemos crecer todos y sacar adelante este departamento. Muy importante porque se está conversando sobre la construcción de un acuerdo de caucanos, de un pacto de caucanos sin distinto de ninguna naturaleza para enfrentar lo que estamos viviendo, para enfrentar los asesinatos, las masacres, el abandono estatal, el narcotráfico, la violencia y el abandono que tenemos hace mucho tiempo. Muy importante que esto ocurra, aportes de todo el mundo, voluntad para construir, esto puede concluir en que tengamos un acuerdo entre todos los caucanos y enfrentemos entre todos las dificultades y por supuesto también entre todos convoquemos al Gobierno Nacional para que se vincule a esto que se está haciendo aquí, porque lo que vivimos hoy no puede continuar. Toda esta ola de violencia, de masacres, de muerte en el Cauca debe parar. ¡Gracias! ¡Gracias!